hola les doy la bienvenida a este su canal de bordados hay artes continuamos con este diseño con sandía y girasoles y en esta ocasión les voy a enseñar cómo voy a bordar los girasoles o los pétalos del girasol voy a utilizar estos dos tonos de amarillo uno un poquito más claro y el otro más fuerte y con el hilo más fuerte o más oscuro vamos a iniciar con hebra doble aquí ya tenemos nuestra hebra doble y vamos a hacer líneas en horizontal y vamos a llenarlo todo nuestro pétalo y aquí estoy tratando de no que mi hilo no quede enrollado de esta forma voy a llenarlo todo el pétalo y así llenamos esta parte y esta aquí ya llené el pétalo ahora con el mismo color en hebras doble voy a empezar aquí a un extremo del pétalo no muy en la orilla donde está mi hilo y ahora voy a pasar abajo levantando estas dos hebras son hebras dobles paso por abajo pasé por abajo de dos y vamos a enrollar de esta forma voy a pasar encima de dos vean aquí está una y dos y nuevamente levanto dos y voy a hacer lo mismo vamos a enrollar las así nuevamente paso encima de uno dos y levanto dos en rollo esas dos paso encima de dos y nuevamente vamos a enrollar estas dos paso encima de uno uno dos y levanto dos paso de encima de uno dos y levanto dos y aquí ya llegamos al extremo aquí hay uno dos nos queda así ahora voy a salir aquí a un ladito un poquito de vuelta nuevamente vamos a hacer lo mismo vamos a ir pasando encima de dos y voy a levantar las dos que fuimos levantando en la pasada del lado derecho y nuevamente vamos a hacer lo mismo vamos a enrollar dos y pasamos encima de las dos que pasamos del lado derecho vean estas dos quedaron abajo pasamos encima la hebra y lo mismo vamos a pasar encima y vamos a enrollar las dos estas dos que que enrollamos en esta mi pétalo está como si se dan cuenta lo vamos a ver así si se dan cuenta como que hace más curva de este lado creo que es el único que hace ese efecto con más curva yo para que no se me vaya a correr para acá mi esta esta hebra que voy trabajando yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar un peizquito de tela a la hora que enrollo el hilo para que no se me corra creo que nada más lo voy a hacer una sola vez es el único pétalo que me hace esta forma la verdad no me había dado cuenta que es el único pétalo bueno este también se hace un poco vean pero como que como que hace más este entonces yo ahí voy a agarrar un peizquito de tela para que no se me vaya a correr hacia acá hacia el centro esta puntada y nuevamente sigo haciendo lo mismo vamos enrollando los pétalos perdón las líneas que enrollamos vean fueron estas y aquí son las mismas que vamos enrollando y así vamos avanzando hasta llegar al extremo de la hoja del pétalo perdón así nos queda ahora con el amarillo más claro vamos a continuar con el siguiente paso ya tengo en hebra doble voy a poner un poquito de lado ahora vamos a pasar abajo de estas dos hebras que no enrollamos estas son las dos hebras que no enrollamos y vamos a agarrar una hebra recuerden que son hebras dobles entonces agarramos una hebra doble de las que si enrollamos recuerden que enrollamos dos y vamos a pasar por abajo y vamos a enrollar dos veces una y dos vean aquí quedó como enrollamos dos nos quedó una ahora vamos a pasar por abajo de esta de esta que nos quedó de esta una de esta que nos quedó las dos que no enrollamos y vamos a agarrar una de la siguiente que si enrollamos acá está vean y aquí nos queda la otra entonces vamos a enrollar que serían cuatro hebras dobles y lo vamos a enrollar nuevamente dos veces una y dos nuevamente recuerden que nos quedó una hebra doble aquí está y vamos a pasar nuevamente por abajo de cuatro de esta forma y nuevamente vamos a enrollar dos veces una y dos nuevamente aquí está la hebra que quedó libre dos de las que no enrollamos y vamos a pasar por abajo en las otras en la otra que enrollamos en total son cuatro hebras dobles las que vamos a enrollar y enrollamos dos veces y aquí ya vamos llegando y hacemos lo mismo enrollamos dos veces y aquí nada más vamos a enrollar tres hebras porque son las que nos quedan llegamos al extremo fijamos y vamos a salir aquí a un ladito nos queda así ahora vamos a regresar y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a ir enrollando dos veces los mismos que fuimos enrollando en la primer pasada de esta forma nos pasamos hasta el siguiente vean aquí nada más agarre aquí quedó este suelto vean de eso debemos de tener cuidado y se ve vean como se ve más abajo este lo que acabamos de hacer vamos a regresar y vamos a enrollarlos todos era hasta acá vean ahí se cambió y nos pasamos al siguiente grupo y nuevamente vamos a enrollar dos veces de esta manera vamos llegando al extremo así 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 que enrollamos las últimas y llegamos aquí al extremo y fijamos y de esta manera, de esta forma yo voy a ir trabajando todos los pétalos y es así como voy avanzando con este girasol espero que les guste y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado si es así, me regala un like también les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación las invito a compartir también me encuentran en la página de Facebook como Puntillas y Bordados Zay Artes en Instagram como Zay Artes en Pinterest como Zay-artes también las invito a visitar los otros canales entonces nos vemos en la próxima bendiciones, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!